aquí comienza panorama informativo qué tal cómo están les damos la más cordial bienvenida a panorama informativo contenido noticioso que llega usted a través de las pantallas del kina televisión y de sus diversas plataformas digitales comenzamos la presente edición contándoles que con una reflexiva intervención teatral y un hilarante concierto de payasas se celebró el día nacional del teatro en vicuña actividad gratuita que convocó a las audiencias en una fascinante jornada estuvimos en la ocasión y les llevamos todos los detalles brindo, brindo, brindo brindo para la nariz que me ha dado mucha alegría brindo para esta payasa que soy la nariz con la intervención teatral por el río un eco creada e interpretada por la actriz lanfa salas y lola payasa el concierto de la compañía noche de payasas la corporación cultural municipal celebró el día nacional del teatro en vicuña que a nivel nacional se conmemora cada 11 de mayo en honor al director teatral andrés pérez araya cabe mencionar que el día nacional del teatro se celebra por ley desde el año 2007 cada 11 de mayo en honor al nacimiento del reconocido director teatral un referente del teatro chileno quien desde los años 80 incorporó elementos del teatro callejero la pantomima y el circo a los espectáculos teatrales destacando por su estética colorida y festiva la hicimos en el marco de nuestro aniversario de cumpleaños número 5 la estrenamos el pasado 19 y 20 con fechas en coquimbo y en la serena ahora tuvimos el agrado de poder venir acá vicuña que fue espectacular sobre el escenario de sí primera vez nos encantó y ojalá que nos inviten más seguido ha sido todo desde una necesidad de contar y hablar cosas personales de cada una porque cada canción de cada una de nosotras es súper diferente de estilos diferentes y habla de cosas distintas y nació un poco desde esa inquietud y claro después lo relacionamos con lola palusa porque es una mezcla de muchos estilos hay como canciones más lentas hay un reggaeton ranchera entonces de ahí vino fascinante jornada que convocó a decenas de personas tanto habitantes locales como a turistas a comunidades educativas y a quienes vibran con las artes escénicas vine con mi hija y la verdad que disfruté mucho el show es un humor muy inteligente una una propuesta innovadora me pareció una mezcla muy linda esto del teatro del clown esa mezcla muy linda así que disfrutamos el show un show apto a todo el público y súper destacado me encantó por favor vengan participen hay actividades para todos los gustos son gratuitas están a disposición están abiertas al público y la verdad que generalmente siempre somos los mismos los que nos damos vuelta y este espacio se debe difundir se debe conocer y debemos aprovechar esta instancia así que el que nos vengan aprovechen esta instancia y disfruten del teatro de la música y de todas las actividades que ustedes hacen y nosotros estamos de vacaciones venimos a la serena por esta semana yo con mi señora y mi hijo de cinco años y estábamos paseando acá en vicuña con mi hijo y mi señora y nos encontramos con que nos invitaron espontáneamente a venir acá al teatro nosotros no sabíamos en qué consistía esto y una performance preciosa en la entrada del teatro y después de eso nos invitaron acá hay un espectáculo de humor con cuatro payasas muy especiales y que nos sorprendieron harto y yo y mi familia de mi hijo o sea nos vamos felices acá me encantó realmente yo dirigí ocho años un teatro de variedades en alemania y esto es extraordinario te prometo o sea se podría mejorar un poco yo creo que con más ensayo con más agilidad pero es buenísimo es buenísimo tiene un gran nivel de verdad yo lo recomendaría para que estuvieran en todo chile haciendo espectáculos son muy buenos una nueva iniciativa de celebración a través de la cultura facilitando el acceso formando audiencias y entreteniendo a la comunidad alquina y a quienes visitan el corazón del valle de aquí si quieres enterarte de toda la cartelera de actividades que ofrece la corporación puede conocer todos los detalles en su sitio web www.vicunacultura.cl o en sus redes sociales arroba vicuna cultura en facebook e instagram y nos mantenemos en el ámbito cultural para compartir con ustedes el registro de un teatro municipal repleto que disfrutó del rock de raíz junto a la banda nacional cuervos del sur en la misma jornada se presentó además la agrupación local tregua ensamble andino para conocer los detalles les invitamos a ver la siguiente nota cumpliendo con el objetivo de vincular artistas locales con artistas nacionales se desarrolló el evento organizado por la corporación municipal de cultura de vicoña rock de raíz el que tuvo en el mismo escenario a la banda nacional cuervos del sur y los artistas locales tregua ensamble andino el concierto que tuvo lugar en el teatro municipal fue todo un éxito de convocatorias y fue agradecido por los asistentes uno de ellos camilo lópez valoró este tipo de actividades en donde se puede acceder a una banda nacional de renombre y además el poder contar con un espacio para las bandas locales tanto tiempo harto tiempo esperándola sea harto tiempo que pudiera venir pudiera presentar trabajo y eso bien si desde hace un par de años ya que escuchamos bien seguido la banda bacán por sobre todo porque se le da el espacio una banda de acá primero para poder delonear y segundo porque es una banda que ya tiene una trayectoria y tiene un sonido y es algo que también está siendo nuevo dentro de la escena musical así que bacán encantado de tenerlo acá la banda abrienda de curicó cuerpo del sur mezcla rock y música folk chilena de distintas vertientes se ubica precisamente en el denominado rock de raíz donde cada integrante aporta a esta construcción tiene 12 años de trayectoria y 7 producciones editadas desde sus inicios adolescentes a finales de los 90 se han mantenido en la cabeza de la agrupación la dupla de compositores y primos de origen juricano radicado en santiago jaime sepulveda rojas vocalista pero durán rojas guitarrista y juntos amigos es el brevis bajista en la actualidad el baterista gabriel fierro es el manager y en nombre del grupo agradeció la posibilidad de estar en mi cuña tocando por primera vez para nosotros bastante especial porque no solamente con usted con rodrigo había conversado para venir para casi no había otra gente con la que también estuvimos a punto muchas veces muchas veces y nunca se dudar y ahora afortunadamente se dio la esta circunstancia estábamos por acá cerca así que hablé con rodrigo y rodrigo hizo lo suyo y aquí estábamos por primera vez y estamos realmente contentos actualmente estamos preparando un show que va a ser los 15 años de nuestro primer disco por venir que lo vamos a hacer en el teatro coliseo en santiago y estamos trabajando en preparar ese show bueno venimos también de lanzar nuestro último disco hace muy poco desde la luz en noviembre del año pasado teatro capulicano y también estamos girando con ese disco por chile estamos de hecho en este momento estamos girando con el disco pero hicimos este paréntesis para poder celebrar nuestro disco de los 15 años su parte de tregua en san blandino está compuesto por matías cantillanes pedro cortés alejandro guerrero fabián rojo y renaldo valdivia usa fundamentalmente el estilo folclórico huayano utilizando la música andina como uno de los más populares zambitas música de cantautor y trovador además de ritmos como chacarera matías cantillanes enfatizó lo importante la participación de tregua en san blandino en este concierto y la posibilidad de compartir con bandas como los cuerpos del sur estamos contentos porque igual de alguna manera este grupo también nos ha venido marcando al oído también lo hemos escuchado también harto tenemos gusto también por esas canciones y poder encontrarse igual con un grupo que tiene esta convocatoria para nosotros igual es de bastante crecimiento también como un grupo local entonces estamos contentos y agradecidos igualmente jimmy campilla y el productor general de la corporación de culturas entregó detalles de la realización de estos eventos que continuarán llevándose a cabo durante el año agradecer a la audiencia que ha venido este día con un gran cariño a ver este espectáculo también hablar un poco de los cuerpos del sur no es cierto es un grupo importante en chile y que también tenemos que recibir gente del norte del sur es importante para poder desarrollar el área artística en la comuna por supuesto está tregua andina que es un grupo importante en nuestra comuna que tiene raíz también es un grupo de raíz y que tiene la fuerza y las ganas de estar en el espectáculo como hoy día en este momento quien estuvo presente en la actividad fue el alcalde protocolar de vicuña que tergómez pastén autoridad que resaltó la importancia de este tipo de espacios culturales valorando el uso constante del teatro municipal la información que nosotros desde el consejo municipal hemos potenciado entregando recursos a la corporación municipal de cultura para que se genere este tipo de espacios y hoy día con mucha alegría vemos que está generando eco cierto en la comunidad este tipo de espectáculos en el teatro municipal pero también la conclusión con grupos locales que tienen la oportunidad de convivir con ellos también y usar el escenario del teatro así es porque hoy día está el telonero una banda local cierto antes de los juegos del sur los juegos de sur indicar que es una banda de carácter nacional muy importante que muchos muchos vecinos lo siguen vemos también que hay vecinos también parece la comuna la serena que están acompañando porque una una banda que convoca y que hoy día es un honor tener esta banda y que estar acompañada también de una banda local y con esta información vamos a una pausa continúe en la sintonía de panorama informativo estás viendo panorama informativo siéntete orgulloso de ser chileno estamos en lo más alto nos hemos convertido en el primer país en prohibir las bolsas plásticas en el comercio este 3 de agosto comenzó a regir la ley de cero bolsas plásticas en el comercio lleva tu bolsa reutilizable y salvemos juntos el planeta es un mensaje de tu municipalidad de vicuña la droga mata destruye niños jóvenes familias y sueños hoy somos número uno de américa en consumo de marihuana cocaína y pasta base entre todos tenemos que cambiar el rumbo y también la historia por eso además de combatir con fuerza el narcotráfico debemos prevenir que niños y jóvenes caigan en la droga y rehabilitar a los que ya cayeron la mejor arma contra las drogas es que los padres conversen con sus hijos escúchanos guíalos infórmate del nuevo plan nacional elige vivir sin drogas ministerio del interior y seguridad pública gobierno de chile amor quien es manuel de la pega y en que trabaja y por qué te llama tanto te voy a revisar el whatsapp dame tu clave facebook o tienes algo que ocultar y la de instagram y la de instagram y volvemos de la pausa para contarles que un nuevo proyecto de infraestructura se está desarrollando en la comuna de vicuña específicamente en el sector que colinda con el puente fiscal presbítero tomás álvarez conozca más detalles en la siguiente nota el 23 de abril pasado se dieron inicio a las obras del proyecto de mejoramiento integral del acceso poniente de la ciudad de vicuña iniciativa que comprende la intervención de dos espacios públicos las que suman una superficie de 5.470 metros cuadrados lugar que presentaba un evidente deterioro y falta de equipamiento que al 20 de agosto presentará una nueva cara gracias a la gestión municipal el financiamiento público y la ejecución de la empresa constructora TAMSE bueno la obra básicamente consiste en el mejoramiento del acceso a los costados de la calzada donde circulan los peatones lo que se va a mejorar es el pavimento se basa haciendo un sendero peatonal con accesibilidad universal el cual contiene escaño y jardinería y paisajismo vamos bien de acuerdo a lo que es el proceso de escarpe, movimiento de tierra eso es lo que la gente puede ver que hay harto movimiento de maquinaria posteriormente vamos a continuar con lo que es cancha para solera para llevar las veredas, la platabanda que va al inicio y los DR que son de acceso universal además de una jardinera y puntos para sentarse con escaño la obra considera el mejoramiento de ambas platabandas a los costados de la calzada de acceso a Vicuña incluye luminarias para mejor visibilidad y seguridad incorpora paisajismo y mejoras de las jardineras existentes además de un sendero peatonal con accesibilidad universal todo esto por una inversión superior a los 136 millones de pesos financiada por el fondo regional de iniciativa local FRIL del gobierno regional etapa inicial de ejecución de los trabajos que fueron visitados por el alcalde subrogante Claudio Tellias y profesionales de la dirección de obras municipales para conocer en terreno los avances siempre un proyecto nuevo es importante más cuando se están invirtiendo recursos en mejorar la calidad de vida de los vecinos de Vicuña este acceso va a tener un antes y un después va a cambiar los pavimentos, va a cambiar la iluminación va a ser una vida más segura no solamente para el tránsito de los vehículos sino también para las personas que transitan en bicicleta y también de los peatones que van a poder circular hoy día por esta peatonal que va a quedar con un nuevo estándar que va a permitir ir cambiándole la cara a Vicuña es importante estar en la obra es importante ver cómo van desarrollándose las obras hoy día están en la primera etapa que son las excavaciones y remoción del suelo que van a tener que intervenir y esperamos en un plazo no superior al mes de agosto poder estar inaugurando esta nueva obra un proyecto más que busca otorgar un espacio público digno, amigable y seguro para las y los habitantes de la comuna de Vicuña un lugar que da la bienvenida a la ciudad que se verá completamente diferente gracias a las gestiones de la Municipalidad Alquina el llamado que hacen es a tener paciencia y precaución en el área de trabajos respetando las labores que se llevan a cabo y reduciendo la velocidad para evitar cualquier tipo de accidente y nos trasladamos al ámbito regional con mucha alegría y emoción 48 familias vulnerables que componen el proyecto habitacional los fundadores recibieron las llaves de sus viviendas en Coquimbo conjunto habitacional que en su totalidad tiene 239 departamentos en 18 pisos sumado a 10 locales comerciales 4 oficinas y 188 estacionamientos se trata de un proyecto que se enmarca dentro del plan de emergencia habitacional del gobierno del presidente Gabriel Boric en el que se busca hacer frente a la crisis habitacional del país donde existe un aumento del allegamiento y alta concentración de personas en hogares de menores ingresos fue el Ministerio de Vivienda y Urbanismo el organismo que materializó el proyecto a raíz de la experiencia que afectó hace casi 10 años al sector de Baquedano con el terremoto y posterior tsunami este edificio considera departamentos que tienen una superficie entre 33,07 a 61,73 metros cuadrados uno de ellos para movilidad reducida de 62,84 metros cuadrados siendo también una infraestructura pionera a nivel nacional al emplazarse en una zona de riesgo que contemple importantes medidas de mitigación incorporando dos pisos como zonas inundables destinados a locales comerciales y estacionamientos tenemos reacciones, escuchemos lo que señalaron cuando el tsunami llegó nos quitó todo fue una pena gigante con mi hija tenía solamente 5 años con ella y ahora ver todo esto después de casi 8 años es como increíblemente más el día de la mamá feliz, feliz, lo único que puedo decir feliz de la vida no ha sido complejo el poder obtener el subsidio y también el departamento se demoró bastante más de la cuenta pero por fin ya puedo tener la llave en las manos y poder disfrutar de él junto a mi familia contenta por ellos también porque por fin pueden tener algo más seguro en el cual no van a tener riesgo de tsunami y cosas así ¿Tuvo la oportunidad de ver los departamentos, la calidad, recorrerlos? Sí, la calidad es súper buena están bien equipados también así que no, contenta con eso porque en otras ocasiones no vienen tan completos como vienen ahora estos departamentos Como todos sabemos hay un dato histórico en el año 2015 hubo un tsunami y el Ministerio abordó la problemática cómo generamos una solución habitacional que responda a condiciones de seguridad ante tsunami por eso los primeros pisos no son habitables son comerciales y a la vez se da soluciones habitacionales aquí se están entregando 48 para familias vulnerables y 239 para el sector medio en una condición habitacional de alto nivel que lo podemos apreciar con balcones con una muy bonita vista hacia la bahía con piscina con espacios públicos como juegos infantiles un estándar sin lugar a dudas de alto muy alto para que las familias vulnerables tengan buenas soluciones habitacionales no solamente el tema habitacional sino también un bonito espacio público y aquí se suman otra multiplicidad de inversiones que van a mejorar sustantivamente la zona urbana de Baqueano así que nosotros estamos súper contentos y el presidente Boris también porque con esto estamos dando respuesta en forma eficiente y con alto estándar al plan de emergencia habitacional entregando muy y bonitas soluciones habitacionales esta es la única forma que existe de recuperar el barrio Baqueano hace nueve años fue azotado por un tsunami y la gente llevaba mucho tiempo esperando la reactivación acá se está cumpliendo con un compromiso hacia más de 40 y tantas familias que venían esperando que la construcción de este edificio diera solución habitacional a lo que los afectó y que pasa a ser parte también de una herida muy grande en la gente que habitó que habita en el sector de Baqueano hay un proceso de reactivación y lo importante que acá hay un compromiso del gobierno del presidente Boric hay un compromiso también del ministerio del Serviu del Minbu también acá a nivel local que ha permitido que se destraben estas inversiones y que por supuesto tengamos la oportunidad de acompañar a las familias en plena alegría en plena emotividad a la hora de recibir las llaves de un proyecto que había sufrido muchas problemáticas pero que hoy día vuelve a ver la luz Y con esta gran noticia para las familias de Coquimbo vamos a nuestra segunda pausa continúe la sintonía de Panorama Informativo Estás viendo Panorama Informativo Panorama Informativo el fuego está quemando el fuego está llegando donde los vecinos aló por favor vengan para acá los vecinos no Estás viendo Panorama Informativo Panorama Informativo Y regresamos de la pausa y nos mantenemos en el ámbito regional porque un mirador de aves playeras fue inaugurado al costado del Centro Gastronómico de Caleta San Pedro para el resguardo y la valoración de las aves y los ecosistemas dunares de la bahía de Coquimbo Esta obra fue realizada en conjunto por la agrupación Jardín del Mar y el proyecto Jef Humedales Costeros que es liderado por el Ministerio del Medio Ambiente Esta iniciativa fue impulsada por la agrupación Jardín del Mar constituido por mujeres de la localidad quienes generaron un mural que relata el trabajo ancestral de los pescadores y recolectores del borde costero El mirador valora la bahía de Coquimbo que fue recientemente declarada como sitio de importancia de la red hemisférica de reservas de aves playeras porque es un importante sitio de reproducción del pilpile en común el chorlo nevado y del queltehue común en Chile por ello su construcción es un hito que pone en relevancia a esta bahía como sitio de nidificación de aves playeras y sitio de paso para aves migratorias Tenemos reacciones escuchemos lo que nos dijeron Red Aves está muy feliz con esta iniciativa la obra quedó maravillosa y creo que para los visitantes del centro gastronómico va a ser una novedad muy interesante creo que va a incentivar a un público que no está tan acostumbrados a fijarse en las aves a empezar a tomar conciencia de su presencia a conocer las distintas especies de aves y el lugar para nosotros es esencial también porque está justo en el sitio RAP que fue declarado hace un poco menos de un año si bien recuerdo y es un nuevo elemento que viene a reforzar el sitio en sí y también toda la bahía de Coquimbo por su importancia de las aves fenomenal sacar el provecho que tenemos al frente nosotros que tenemos un patio grande que tenemos las dunas y explotar sanamente la biodiversidad que tenemos aquí en la costa y la playa que es lo que tenemos y además que la gente vea la playa el recurso maya que nosotros traemos también de forma ancestral estamos inaugurando una infraestructura una obra maravillosa al costado del centro gastronómico de Caleta San Pedro que consiste en un mirador en un lugar para la observación de las aves para la observación de la playa de las dunas que esperamos sea de todo agrado de quienes nos visiten esta es una obra que se enmarca dentro de las acciones de restablecimiento de las condiciones ambientales de ciertos sitios con interés ambiental que estamos impulsando a través de este proyecto GEF particularmente restaurando un sector del río que es un bien nacional de uso público donde estamos trabajando intensamente y lo seguiremos haciendo en los próximos meses y que incluye también esta obra que es un regalo para los vecinos para las vecinas que esperamos que cuiden y que esperamos que valoren y que sea un sitio de encuentro para las familias locales y de otros sectores que nos puedan visitar que va a ser utilizado para la educación ambiental y para poner en valor este maravilloso ecosistema que está a mi espalda y estamos llegando al final de la entrega noticiosa no sin antes compartir con ustedes una iniciativa impulsada por la municipalidad de Vicuña en el mes de los patrimonios como hacerlo haznos llegar tus imágenes con una breve reseña al más 569-8209-1836 o al correo f.sambrano arroba munivicuna.cl para así seguir preservando los patrimonios de nuestra tierra las fotografías serán compartidas a través de las redes sociales y medios de la municipalidad de Vicuña les agradecemos como siempre por su sintonía será hasta una próxima edición que tengan una excelente jornada Esto fue Panorama Informativo de la salud de la salud de la salud Gracias.